Amigos, este 15 de febrero arrancamos la semana con un par de noticias que nos dejaron completamente perplejos. El nombre de Ricardo estuvo viral en las redes sociales luego de que saliera a conocer que presuntamente él había arremetido en contra de una menor. De hecho, a través del periodista Carlos Jiménez nos enteraríamos de que Ricardo había sido privado de su libertad con el siguiente tuit. El actor se encuentra privado de su libertad en un lugar capitalino y está bajo proceso, acusado por arremeter en contra de una menor de 14 años. Amigos, lo más lamentable de esta noticia no es precisamente lo que este hombre le hizo a la menor. Lo más lamentable de esta noticia es que esa menor de edad era la hija de Ricardo. Así como lo están escuchando, pues esta situación completamente inaceptable y completamente increíble se supo hace más de dos meses cuando la madre y la expareja de Ricardo se percataba que dentro de su casa estaban sucediendo cosas muy extrañas. Y fue hasta mediados de diciembre cuando ella, pues después de todo, confirmó esas cosas que de verdad nos dejan totalmente asqueados. La madre de la menor fue directamente a la comisaría a poner una denuncia. Sin embargo, esta denuncia no tuvo lugar hasta el día de hoy, 15 de febrero del 2021. Este hombre disfrutó más de un mes de su libertad luego de saberse todo lo que había sucedido. ¿A ustedes les parece que esté bien eso? Sin embargo, actualmente ya le estaría cayendo todo el peso de la ley a este tipo. Incluso a través del artículo 260 nos enteramos pues qué es lo que puede suceder con él. De acuerdo con el artículo 260 del CPF, comete esta acción ilegal quien ejecute a una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos íntimos sin el propósito de llegar a la cohabitación. A quien cometa esta acción se le impondrá una pena de 6 a 10 años privado de su libertad y hasta 200 días de multa. Ricardo podría no disfrutar de su libertad por más de 10 años y en su máximo esto amigos pues conllevaría a que si no únicamente dentro de las investigaciones se descubre que hubo un arremetimiento físico sino también vulnerabilidad psicológica y quizás hasta manipulación hacia la menor esta pena pues le podría salir el doble y es que realmente se lo merece. De hecho amigos otra de las cosas que les quería comentar el día de hoy es que Ricardo no últimamente estaría pagando por lo que hizo sino también se considera una causa muy pero muy mala el hecho de que un hombre mayor esté con una niña menor y dentro de este artículo nos comentan lo siguiente de 15 años o una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho aún con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obliguen a ejecutarlo en sí o en otra persona se le impondrá una pena de 6 a 13 años privado de su libertad y hasta 500 días de multa. Amigos este hombre se merece no 10 ni 15 años se merece pagar toda su vida dentro de un centro tras las rejas. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema realmente nosotros nos quedamos completamente fríos al saberlo sobre todo sabiendo que Ricardo es un hombre que trabaja con plataformas en streaming como Netflix donde hace hasta teleseries y también telenovelas que van dirigidas hacia los adolescentes como lo fue hace muy poco tiempo Control Z. Me encantaría saber lo que ustedes opinan aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.